Hola, bienvenidos a Diana Tule. Hoy haremos empedrat. Para hacer la empedra necesitaremos alubias blancas, estas son las alubias de San Pau, que son más pequeñas, bacalao desmigado y desalado, cebolla, tomate, pimiento rojo y verde. En vez de usar aceite unanero, usaremos gajo de naranja y cuando sirvamos el plato lo acompañaremos con huevo duro. Condimentaremos con sal, pimienta y aceite de oliva extra virgen. El empedre es un plato que se sirve frío, entonces es solo cortar todos los ingredientes y mezclarlos. Recordad que para una ración usaremos 120 gramos de legumbre y 60 gramos de proteína animal, que está comprendida por 30 gramos de bacalao desmigado y desalado y medio huevo pequeño. El huevo lo dejaremos para el final para decorar. Ponemos las alubias, el bacalao, un poco de cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, tomate, y en vez de usar aceitunas negras, usaremos gajo de naranja, pero igual que el huevo. Lo dejaremos al final para decorar. Condimentamos con una pizca de sal, aceite de oliva extra virgen y pimienta a gusto. Mezclamos todos los ingredientes. Podemos dejar enfriar en la nevera y servir más tarde. Estas preparaciones de un día para el otro quedan más sabrosas. Aquí ya tenemos el empedral listo para comer. Miren qué bonito que quedó. Si os ha gustado el video, por favor, podéis dejar un like.